Oye, Toño, ¿por qué no vas vendiendo los ternos porque después va a ir a andar de buzo en la Capitán Llávar? Dice, no, me puse a llorar, que no daba más. ¡Ay, salió con la cosa! Acá estoy, magia estupenda. Parada. Parada. Yo llamé para que me sacaran inmediatamente de ese colegio ordinario. Así que atención al programa, porque así comienza. ¡Bag, guay! El doble pack premium de BTR no es televisión, es streaming. Porque disfruta de toda la entretención con las mejores plataformas de streaming incluidas sin costo adicional. Contrata al doble pack premium de BTR con Internet Fibra más Stream TV Premium por solo $30,990 mensuales y por seis meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Estamos con la mujer del momento. La mujer del momento, Panchita Merino. ¿Podríamos recordar esa frase? Yo no sé. La tenemos, la tenemos. ¿Lo tenemos? Sí, tenemos el TikTok. ¿Quieren verlo? Ya, yo quiero verlo. Por favor, señor director, póngale play, porque eso hizo que Panchita Merino se despegara y hoy día cobre 10 millones de pesos por él. Sí, a ver. Véalo usted. Más vale una paja en la mano que dos aguas volando. Pero, 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 pancha. Oye. Es lo mejor que lo he escuchado. Pero, pancha, en qué minutos se se rió esto. Lo mejor que lo he escuchado. Oye, ese es un dicho nuevo, ¿eh? Está interesante. Más vale una paja en la mano que dos aguas volando. ¡Pancha! ¿Qué te dijeron tu hijo? ¿Qué te dijo tu hijo? Dominique me reta todo el rato. ¿Tu hija? No, el mayor. Ah, ya, tu hijo. No, que como hablo esas cosas. Todas las cosas. Pero escúchame, pero él debería estar orgulloso porque ese viral yo creo que cruzó generaciones. Sí, total. Y además es un llamado a atención también para las nuevas generaciones. ¿Tu mamá te dijo algo? No, mi mamita, no. No ve TikTok, mi mamá. Oye, pero el otro día voy al colegio de los niños y unos cabros chicos, chicos, ¡Pancha Merino! Y no me dijeron, oye, está bien. Estoy haciendo bien el negocio. Porque, para que sepan, los monstruos de televisión tenemos que ir llegando a distintas generaciones. Absolutamente. No podemos seguir con... Oye, a lo mejor llegó un cabrón de 14 años y dijo, Panchita, ¿te dice caso? No. Oye, son malos, le ponen siempre esa música al pobre Diño. No, eso es una familia, ¿no? Yo estoy súper bien. No, ahora está fenómeno. Ah, ya pasó la etapa, qué bueno. Sí, está fenómeno. De hecho, me voy a celebrar mi cumpleaños. ¿A dónde, amigo? Yo quiero ir al cumpleaños, me estoy preparando para el cumpleaños con Andrea. Voy a Estados Unidos con mi señora. ¿Qué es eso? Y cuatro días, imagínense. Ah, se van cuatro días. Y la celebración para el equipo. Pero no te vas a la casa de tu amigo, vas a un hotel, me imagino. Voy a un hotel. Sí, porque si te vas a la casa de tu amigo, no vas a poder hacer nada. No, 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 pero en el barco sí, acuérdate que hay en el barco. ¿Y por qué no? Vaya a casa el amigo. No pueden hacer calladito. Voy a navegar. Si no digamos que se hace el medio de forma. No, 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 perdón, no voy a estar en casa, voy a navegar. Voy a estar ahí en el mar. Ese es mi estilo. Pero, ah, te lo dije la otra vez y no quisiste ir. Yo pensé que es como cuando uno va, entre comillas, de luna y miel, con la señora, ir a la casa de un amigo. Es mejor ir a un hotel. Voy a estar en un barco. Porque igual está ahí restringido en hacer ciertas cosas. Es que yo estoy como, no sé. Si pueden hacer el amor, callado, porque el Viñuela no creo que se pegue el medio performant. Callado, pues bueno, ya. Qué insolento. Perdóname. Yo de partida. Calladito. ¿Por qué soy tan apretado y no te pagáis un hotel? Si se está apagando el hotel y sacando un yate. No, no, no. Es la mala forma que me hacen. No va a hotel. Pero no importa. Cumplo 50 y lo voy a celebrar como Dios más. No va a hotel. Va a la casa de su amigo que tiene yate. O sea, tenía uno menos que yo. Sí, pues cumplo 50. Dios mío, terrible. Ya me hicieron el otro día la carta astral. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que estaba pasando un minuto de sensibilidad, la crisis. Todos estamos pasando por un minuto difícil. De verdad, el cambio te produjo. Más que los 40, los 50 es como ya. Listo, miércate. Como que ya la montaña rusa empieza a... No, lo que yo soy como la Raquel, para mí la edad está en la cabeza. Y yo voy a ser siempre joven y bonita. Siempre. Yo también te estoy haciendo caso. La edad tiene que estar en la cabeza. Exacto, amigo. Y mientras la cabeza esté bien, va a un pan. Yo me siento 51. ¡No, mamá, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Estoy como de 30. Es verdad. La cabeza manda todo. Un poquito con más kilito, estamos de acuerdo. Pero yo me pongo las pilas y me pongo mina al tiro. Exacto. Es verdad. Oye, pero por eso, bueno, justo estamos hablando de toda esta historia y yo me voy a celebrar. Mi cumpleaños con mi señora. Es el 23 de noviembre. 26. Ah, 26, ya para acordarme. Pero orgulloso y feliz de poder ir a celebrar con ella. Me encanta, celebraría miles de veces con ella. No así el tema que he tenido hoy día, que habla mucho de la... ¿Por qué hay tanto divorcio? No sé, terrible. Yo creo que las mujeres estamos aguantando menos. Antes eran otras generaciones. La mujer decía amén a todo, ahora no. Y además, te digo que ahora hay mucho más educación emocional. Hay más educación emocional, hay más información. Tú te puedes meter a YouTube y, no sé, mujer maltratada, que es un hombre psicópata. O sea, uno se puede informar más rápido y todo el mundo está... Oye, ahora empezó Pedro y Pancho y todos empezaron a hacer programa esotérico, tarot, todos copiándome. Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo también creo que hoy día vivimos en una sociedad donde hay mucho más libertad para disfrutar la vida. Eso es verdad. La libertad es, yo tengo una sola vida, no sé qué venga después, yo voy a ser feliz en esta. Y eso antes la gente no se lo... Te casaban o decían, ya tengo que aguantar, ¿cachai? Oye, y los pendejos no quieren tener hijos. La otra vez yo estuve con la Paulita Rasuri, que la adoro, la diseñadora. Y me dijo, no, no quiero tener hijos, quiero disfrutar, no quiero estar preocupada del colegio. Oye, le encontré toda la razón. Y me dijo, ¿y sabés qué? Los cabros son tan malagradecidos. Y eso que ella con la Paula, la mamá son juntas. Es un amor la Paula, yo la amo. Y la Paula que podría tener una familia gigante, si quisiera. Sí, porque no quiere disfrutar ella. La mayoría de los milenios están preocupados de ellos. Absolutamente. En cambio, yo nací jugando la muñeca esperando casarme y tener hijos. Yo no sé quién me mandó. Bueno, pero es que esa era otra educación. Ahora, igual hay una cosa que cuando... Todavía estoy esperando el italiano. Oye, sí, el otro día lo hablamos con la Marlene. Ya no hablemos el tema, no hablemos más del tema, por favor, porque si no me va a traer malas cosas. Pero no, le dijimos a tu madrastra, que le dijera a tu padrastro, que estimulara a su hijo. Sí, mi sogrito me adora. Sí, sí. De verdad, yo lo quiero mucho. Ya me siento un amarroquino más. Sí, cuando fuimos en el evento le dijiste a la Marlene. Ahí le dije, sí. Oye, no te vi en el evento, por... No, pues yo fui, yo llegué a la hora justa, y acuerda que tenía que viajar. Sí, va, cuéntate una nueva. Cuéntate. Oye, ¿supiste que se ganó un viaje? Oye, no. ¡Ay, es de que estáis sacando tu umbraje! Sí, me estáis... ¿Es un viaje? No, sí, es la era de viajes. Está tocada por los viajes, viejo. Bueno, es que es sagitario. ¿Una aerolínea? Sí, sí, me habría encantado. Te juro, te habría... Oye, no, la Marlene para su cumpleaños agradeció a todos los que estaban ahí, todo, tú no habías llegado todavía. No, está en un evento. Digo, bueno, también agradezco a mi amiga Raquel, que vino, porque se va de viaje en una hora más, y la gente se reía. Porque viví viajando. Sí, yo dije, qué mala fama me ha hecho, que yo voy a trabajar. Yo te pongo a ti como ejemplo, porque tú eres de las personas que disfrutáis la vida, y que hoy día no pensarías en... A lo mejor tener un marido sería un cacho para ti. O sea, ¿un marido así puerta adentro? No, se muere. Un cacho. No podría, no podría. ¿Cachai? Pero sí, 4-3 me gusta. Por eso, como los mineros. Exacto. Como los mineros, ¿cachai? Como lo que hablamos con Mauricio. Sí. Una pareja. Una pareja, pero también que la Raquel le diga, oye, flaco, si te querés subir conmigo, te subí. Y si no, quédate nomás, porque yo tengo que viajar igual. Sí, claro. ¿Cachai? Eso. No ser esclava de una relación. Ay, no, me gusta ser esclava de una relación. Si a ti te gusta. Yo no me veo para nada, 4-3. Igual tú también, yo soy la esclava de Isaura, yo no, ni muerta. La Isaura. No, yo de hecho me voy a Punta Cana con la Raquel el próximo día. Sí, eso lo voy a llevar. Ah, estáisorrón, vos sois mamón. No, perdón, me voy a subir, ¿sí o no? Espero que la Constanza te deje, porque hay que pedirte permiso. Vamos a trabajar. A la única persona que yo le pido permiso en mi casa es a este corazoncito. Y cuando a este corazoncito... No le queda nada, es lo más mamón y sometido. Como buen chileno. No, orgulloso, me siento. Orgulloso es el mamón, orgulloso. Puedo irme a tomar algo con mi amigo. Así son los chilenos. No, eso jamás. Pero sí orgulloso es el mamón. Fíjate que con todos los casos que hemos visto últimamente, ya que nos vamos a meter en el meollo, pancha, hemos visto harto caso de parejas que eran emblemáticas y que lamentablemente nos siguieron, ¿cachai? Hay mucho infiel hoy día. Bueno, ¿será que la infidelidad está a la orden del día? Yo creo que siempre hemos sido infieles. Lo que pasa es que ahora está... Hoy día no es llegar y ser infiel. Hoy día no es llegar y ir a bancar el viejo. Y la gente pena mucho la infidelidad. Hoy día tenía una cámara afuera del motel que ve cuando salí. Sí, es verdad. Sí, pues, y todo eso. Ya no es como antes que las abuelitas te decían no se preocupe si usted es la catedral y la otra las capillas. Sí. ¿Cachai los consejos que te dan? Es verdad, es verdad, es verdad. ¿A ti te lo decían? ¿Ah? ¿Te lo decían? No. Ahora las capillas antes, muevas en su vida. Sí, no, porque mi mamá era súper como, era una generación, sometía como eran las mujeres de antes. Eran mamás. Ya sí la educaron, las monjas. Mi papá llegaba a las 12 de la noche y mi mamá se levantaba a calentarle comida. Yo dije, yo voy a trabajar para que nunca tenga que hacer nada. Se levantaba. Igual lo hago. Sí, porque, ¿ves que tú tenías esa ocasión? Sí, a mí me gusta ser un poco gay, chav. O no, por repente, tú venís de repente así como, aló. No, te gusta atender bonito, pero no que te... Aló, Pepita, te pido un favor, ¿puedes calcharle la camisa? Ay, que soy sapo. No, no, pero por ejemplo, así esas cosas... Que eres sapo, escucháis las conversaciones. No, ¿qué otro tema olvidario? Estoy preguntando si lo haces. Sí, lo más copuchento que hay acá. A mí me gusta, por ejemplo, cuando yo vivo con... No vivo, pero cuando tengo una relación... Muchos siguen en el mismo lugar. Cállate vos. Sí, ven ahí. Cállate, no, Pepita. Para mí que la Raquel está con un pinche metín. Ya, pero no estamos hablando de mí. O sea, nunca ha dejado de tener pinche. No, no estamos hablando de mí. Ya, 30 segundos mejor y seguimos con tal cual. Si compartes una habitación de hotel con amigas, También compartes un baño, un espejo, un secador, un lavatorio, una lucha. Mejor un Airbnb. Mejor más espacio. Mira, se secretean solamente entre ellos. A mí no me dan ni men ni palmas. Es que fuimos a comercial y no nos avisaron que ya estábamos al aire. Se nos olvida que estamos en la televisión. Bueno, como le iba diciendo, está de moda divorciarse. Está de moda ser infiel. Pero lo que más está de moda es hacer una fiesta cuando uno se divorcia. Oye, eso lo vi. Y eso sí que es bueno. Yo eso no creo. Vi lo de Pampita. La Pampita, mira. Ahí dice, como una fiesta de divorcio, la mejor opción de los que se acaban de separar y se sienten solos. Esto, yo no sé, pero Pampita me da como la sensación un poco de Shakira, como en otra versión, ¿cachai? Vende la Pampita. Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo? No, porque cuando uno se separa, uno de los dos está dolido. Y si eso lo hace, yo creo que es como para sacarle pica al otro. Pero si se portó mal, fue infiel. Pero da lo mismo, pero igual tenía sentimiento. Igual tenía un sentimiento. Es que ella debería ser la que estaba dolida. Si el otro es que se la cuernió. Mira, yo vi, me salió el, no sé, ustedes amigos en su casa a lo mejor también, salió como que Mirta Legrán estaba conversando con una periodista, y ella le dice que ¿quién le parecía esto de Pampita? Entonces ella dijo, Mirta Legrán dijo, no sé, dijo, es como raro que en tan pocos días ella ya esté con otra persona. Yo creo que este problema venía de mucho tiempo atrás. Sí. Fue el comentario de Mirta Legrán. Porque cuando las parejas, ojo, que cuando las parejas. Tú no te, perdóname. ¿La Mirta Legrán cuántos años tiene? Como no sé, como todo. 97. Maravilloso. Por mucho que te hayan sido infiel y todo, tú no podías hacer una fiesta a la semana. Porque igual. 97. O sea. Y todavía está en la tele. Si hace dos semanas se juraban amor eterno y fiestas y todo. No, ¿verdad? No me calcen. Así. Estoy de acuerdo contigo. No me calcen. Y ojo, en todas las, yo pienso que en todos los casos que hemos visto últimamente, sin mencionar a ninguno en especial, yo creo que hay un tema que viene, un proceso, un proceso que a lo mejor la mujer cacha, 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 hasta que pase, se orienta el vaso. Y ahí, la decisión se toma en tiro. Sí, sí, porque para que alguien. Que la mujer ya intuye que el hombre le está haciendo infiel. Sí, porque para que alguien revise celulares. Claro. Yo eso, yo no. ¿Ustedes revisan celulares? No. ¿Tú revisas? Sí. Sí. No, yo no me meto. No, yo no. Yo también. Yo quiero vivir tranquila. Aparte que siempre vaya a encontrar algo que tú crees que es. ¿Y si pilla? ¡Fregón, nomás! ¿Sabes por qué uno revisa? Porque uno también hace esas cosas. Ah. No, yo no hablo con nadie. No, yo tampoco. Yo le juro, por Dios, que yo soy súper fiel. No, yo también. Sí, qué bueno. Por mis tres hijos, de verdad. O sea, yo, gracias a Dios, no tengo ese vicio. Tengo otros, pero ese no... Es que además uno... No soy mirona. ¿Cuál, Panchita? ¿Cuál? ¿Cuál vicio? Bueno, el sexo, obvio. Pero eso no es un vicio, eso es un placer. Eso es un placer. Me está gustando la... Me gustó la cerveza, pero ahora la voy a radicar de mi vida, porque mejor... Qué manera de engordar la cerveza. No, no, la aguanta, me la dejó prohibida. Es que hay que tomarse una, o si te tomas cuatro o cinco... Es que una no es ninguna. No, no es ninguna. Ah, pero de cuántas chelas. He estado cambiando el switch, porque estaba con un switch muy de... de... de obesa. Porque en el fondo estaba comiendo y decía que está rico este plato. Oye, me lo voy a comer y me voy a repetir otro, porque como que sentía que uno no era ninguno. Sí, porque es verdad. Gula, gula. Claro. Yo, mi vicio, de verdad, mi pecado capital es la gula. ¿Por qué uno será que... Ese es mi peor vicio. Que por ejemplo, si hay un almuerzo y tú decías, oye, ¿quieren un piquito de agua? El piquito de agua, así como frozen rico, ya te lo tomás. Y uno, ping, se te abre como el... ¿Por qué querés otro? Gula. ¿Por qué no tomar uno? Como dicen en el campo, se te calienta el hocico. Se te calienta el hocico, exactamente. En el campo dicen eso. Es muy buen dicho. El tema de la comida viene desde el embarazo. Cuando tu mamá sufrió, no sé, apuro económico, carencia, tuvo miedo, la comida está totalmente relacionada con el dinero. Entonces, uno nace como buena para comer, porque hay gente... Yo tengo amigas estupendas que salen de las guaguas con el mismo pantalón, están en un asado, se sirven la carne con un poquito de ensalada y ahí están bien con una copita de vino blanco. Claro. Olvídate que se van a ir al bufet de postres, nada, con suerte dos frutillitas elegantes. En cambio, una ordinaria, va, saca ensalada, saca papas, saca, ya. Después me gustó, voy de nuevo, como más, como más. Sí, sí. Oh, los postres, sigo. Y a pues, no, no puedes ni bailar, no quieres así. No, lo más ordinario que hay. Pero si uno es así. Me gustaría ser elegante, pero no puedo. Exacto, no podemos. Uno como fino, como porque tomas una copita. No, y más pituco es... No ansioso, que quiero comer. Oye, más pituco es comerte el postre, por ejemplo, el postre, el postre, y dejar la mitad. ¿Cachai? Hay que siempre hay que dejar por educación. Gaya, esta gente ni siquiera... No, no, yo se lo... Oye, la divina comida, qué vergüenza. ¿Tú comís rápido? La divina comida, o sea, yo no paré de comer, amigo. Ni cuando yo hablaba hasta... Sí, te cuento lo que me pasó. Sí, yo soy igual que tú, ansioso. Ansiedad, ansiedad. Todo el día, como embullendo. Te tomáis una copa y dejáis la mitad de la copa y seguís conversando. Pero tu mamá, en tu embarazo, ¿sufrió algún apuro económico, estaba urgida por algo? No, pero no. ¿Tenía una buena situación? Sí, pero por ejemplo, yo... ¿Se separó? No, yo cuando era chico, mi mamá me llevaba todos los días al jardín. ¿Ya? Y cuando me iba a buscar al jardín infantil, pasaba, yo tenía como cuatro años, cuatro años, pasaba y pasábamos a una panadería en La Reina, y ella entraba y salía con un berlín de este volado. Todos los días me compraba un berlín con crema. Bueno, a raíz de eso yo soy adicto a... Tengo que frenar el azúcar porque no vuelvo loco. Eso viene más de la guata. Porque tú, mi papá, mi mamá estuvo separada de mi papá en mi embarazo. ¿Ya? ¿Cachai? Y eso como que hizo que yo fuera como ansiosa, ¿cachai? Claro, claro. En cambio, porque tú, mis dos hijos mayores son cero ansiosos y la chica es igual que yo. Es ansiosa. Y yo también me separé como poco durante el embarazo, no le di tanta papa. La falta de pechuga también te provoca ansiedad. ¿Pero tú crees que es un trauma? Esta parte son los vicios. Fíjate, esta parte es fumar, comer, tomar. Sí, po. Por eso te es ansioso, tú, po. Cuando la falta de pechuga te hace ser más ansioso. Entonces, ¿verificiosa también, po? Sí, po. Ustedes son más viciosas. No, te picaste, te picaste. El triángulo, el triángulo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es tratar de cambiar ese patrón limitante y no andar engullendo. Es tan ordinario ir a una comida y comer, 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 comer. ¿Cuándo has visto a la Lady Di? Bueno, la Lady Di era bulímica. Yo creo que en la comería no comía nadie, llegaba al refreador de su casa y se comía todo. Pero una persona elegante no anda comiendo los cócteles persiguiendo la bandeja. No, exacto. ¡Ordinario! Oye, oye, hermoso, déme, 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 déme. Sí, es verdad. Por eso yo me loí bien el manual de Carrey. Pero por otro lado, yo encuentro que si alguien nos creó y nos dio la oportunidad de vivir, que yo encuentro que vivir tiene muchos placeres. Comer. Sí, po. Dormir. Ya. Hacer el amor. Hacer no lo tengo, pero hacer el amor, etcétera, etcétera. Perdón, ir al baño, que es un placer máximo. Cagar. Exacto, ¿no? En general los placeres con sed. No hacemos caca. Usted no hacen caca. Pero, pero, pancha, lo diga. Es un placer, es un placer. Uno piensa... El dos, el dos. ¿Qué pasará si existe otra vida y no vamos a tener esos placeres? No. ¿Por qué vayas a ser tú si hay otra vida? Yo siempre le recomiendo nuestro hogar, que es de un canalizador brasileño. Ya. Y él habla y muestra en una película cómo es la otra dimensión cuando te morís. ¿Ya? ¿Qué pasa? No comí, comí muy poco. Ya. No, no comí. Erick, no comí. No lo cuente, pero tenemos que dar un consejo, un consejo. ¿Qué comí? Siempre Antena 3 Directo. Gente que responde, un placer tener los chiquillos. Dani, Pablo, ¿cómo están? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. ¿Están combinados? ¿No? Total. Sí, sí. Bueno, recibirnos esta noche. La dupla pa' que te ve. Bien, hoy día tenemos una excelente promoción de cocina y la Dani va a partir con Red Cooper. Ah, buena. Es una promoción espectacular con productos que en verdad son muy buenos y para la gente que está en su casa que le encanta cocinar y quiere también facilitarse la vida en la cocina y poder cocinar platillos más ricos y más rápidos. Bueno, Red Cooper es este sartén cacerola que ven acá, que como pueden ver tiene un gran tamaño. Sí. Y además algo que me encanta es que no es redondo como los típicos, a veces sartenes o cacerolas que encontramos en el mercado. Eso permite, como se puede ver en las imágenes de apoyo, que quepan distintas cosas. Por ejemplo, te caben cuatro pedazos de pan. Fantástico. Hice el espacio mucho mejor. Además que es una aleación de cobre y cerámica, por ende, es súper antiadherente y tiene estos accesorios como vaporera para cocinar al vapor, freidora para freír. También se puede meter al horno, imagínense, está realmente espectacular y algo que le interesa mucho a la gente en sus casas es que no tiene químicos nocivos para las personas ni tampoco teflón, que eso es súper importante, ¿cierto? La promoción, eso sí, está súper espectacular, que es que por la compra de Red Cooper, llamando ahora el número que está en pantalla, 223-271810, se llevan totalmente gratis el Safety Slicer que tiene Pablo acá. Está buenísimo, miren, este se llama Cleva Safety Slicer, este productazo rebana, corta y también puede cortar en Juliana, vamos a hacer una demostración. Este, atentos, llamando al 223-271810 por la compra de Red Cooper, totalmente gratis. Miren, aquí vamos a, con un pepino vamos a cortar todo. ¿Tú cocinas, Juan? ¿Tú cocinas? No, la verdad no. ¿Por qué me miras? Tienes que aprender acá. No, no, miró a la Dani como a ver si se lo voy a hacer a ella. No, no tiene ni que aprender porque es muy fácil. Ah, lo voy a saber. Miren, miren, cuando empieza a cortar. Ah, mira. Imagínense, no cocina y hasta él puede. Hasta él puede rebanar un pepino. Hasta él puede rebanar. Aquí podemos cambiar. Para rebanar. Usted también. Miren cómo va saliendo. Ah, puedes cambiar la forma de picar las verduras. Qué bueno, compadre. Así que. Rapido, también podemos poner aquí unas zanahorias. O sea, lo puede hacer en tirita o en reondelas. Sin riesgo de cortar. Espectacular Uy, qué guay, te voy a sacar una zanahoria Una zanahoria, miren cómo queda Rapidito, fácil, Juliana, rebana Corta, de todo Bueno, está ahí también ideal Si quieren un ramazote, cortar rapidito Para poner ahí decoración Eso viene de regalo si yo compro Así es, ClevaSafe 100% de regalo, vieron que era súper fácil Viene con esto de seguridad Para que obviamente no pongan la mano Y aquí también lo pueden, sacan esto Dejan acá y lo dejan cerradito Para que quede también el sistema seguro Está espectacular, me encanta esta promoción Llamando al 223271810 Así es, 223271810 Recuerden muy bien la promoción Red Cooper, se lo llevan Y este viene totalmente gratis ClevaSafeSlicer 223271810, envío gratis a lo largo de todo Chile Facilidad de pago ¿Por qué? Gente que responde Antena tres directos Gente que responde Variplex Medicamento natural que alivia el dolor de las varices y hemorroides Variplex mejora la circulación sanguínea Calma el dolor y reduce la hinchazón de las venitas inflamadas en la piel Usa Variplex en todas las etapas de tu vida Para tratar y evitar las complicaciones de la mala circulación Siente el bienestar con Variplex de NOV Laboratorios Pide tu Variplex en todas las farmacias del país y también venta web Variplex de NOV Laboratorios Ya lo sabes Ya Ya Manchita Ay, teníamos tanto Ay, que te teníamos tanto ¿Tú vas a contar algo, Manchita? ¿Qué iba a contar? Si me olvidó Vamos, estamos hablando de los divorcios ¿De la fiesta? Claro Que en el fondo, bueno, hoy día también estamos hablando de por qué la Cada vez hay mayor cantidad de personas Que se están divorciando Que se están divorciando Y tú traías ese tema a propósito de Ah, de la fiesta, de la fiesta a la papita De la fiesta a la papita Bueno, hay varios factores, ya lo sabemos La mujer hoy día autónoma económicamente Sí, total Hay más información, hay más educación emocional Nadie se quiere casar, hoy día nadie quiere tener hijos Eso es terrible Si, los jóvenes de ahora prefieren mascotas que hijos Exacto, hay otra conciencia con los animales Es maravilloso También Antes la gente no tenía conciencia con los animales Sí, a mí los animales me encanta Pero fíjate que me da pena que la gente no quiera tener hijos A mí, una opinión personal A lo mejor se me va a ir mucha gente encima Está bien porque cada uno tiene que ser feliz Y los hijos no son para traerlos así por casarse Porque está de moda Porque tus amigos tuvieron hijos ¿Me entendí? ¿Ustedes creen que se perdió el romanticismo? Porque antes Sí, yo concuerdo que totalmente Pero lo que pasa es que para la gente que no ha tenido hijos Porque es súper fácil decir Yo no quiero tener hijos Perfecto Súper respetable Pero cuando uno tiene un hijo Tú te das cuenta No, nadie se arrepiente Cómo se multiplica el amor Que es una sensación impresionante Bueno, ustedes la han vivido Sí ¿Cachai? Y eso, cómo poder traspasárselo a los jóvenes hoy día es muy difícil Es que nosotros siempre Yo siempre quise ser mamá Ustedes También Yo también Yo sí Yo sí, pero los hijos ahora La educación No sé en qué va Los jóvenes de ahora no son como éramos nosotros No Con nuestros padres No, y los otros Éramos sumamente preocupados Sumamente preocupados Ahora los jóvenes hacen su vida Tienen su vida Sí Sí No, además los jóvenes de hoy día Ponte tú Se emplean como para renunciar o demandar Claro Tienen como un Como falta de vocación Por un lado sí Por otro lado Fíjate que la otra vez la Chloe me llegó diciendo que la profesora Le había dicho No le creía que ella había escrito algo porque estaba demasiado bien hecha la letra Claro Puedes creer que una persona No, no, esto no lo escribiste tú Está demasiado bien Como diciendo No, o sea, es que tú lo haces mal O sea, es común O sea, contratan cabras jóvenes que no son mamás Pero me imagino que fuiste a hablar con la profesora Mira, ya la tercera La otra vez la sacó al pizarrón Sabiendo que ya no había terminado el ejercicio Y todo se re No, ahora Andé Un merinazo Tengo reunión Porque ya como estamos en noviembre Ya se va a terminar el año Todo el año aguanté Entonces llegaba y le decía Porfa Quéreme a la Chloe Porfa Trátala bien Porfa Sé buena con ella Oye, pago una fortuna En colegio tengo que estar haciéndole la pata a la mina Para que chate bien a mi hija Es como que uno Oye, trabaja en la tele Y te molesta Que te digan autógrafos y saludos Si querís ser profesora Uno las carreras las elige con un propósito Si yo quiero ser profesora Es porque quiero educar Y mejorar la educación en Chile Tener paciencia Hacer que los niños sean más felices ¿Me entendí? Sí Yo me imagino que esta profesora de este año No la va a tener el próximo Espero, Gaya Para eso tengo la reunión Para que no la tengan Porque ¿sabéis qué? ¿Y vais a hablar con ella? No, no hablo con la gente a cargo Ya Sí, porque al final O sea Dañan a los niños Pero tú vayas a la reunión de apoderados Y habláis de la profesora No, no Yo no voy a ninguna reunión de apoderados ¿Por qué? Porque me cargan Ah, pero entonces ¿Cómo? No Voy a buscar todos los días A mi colegio Al colegio a mi hija Y hablo con mi hija Pero yo tengo que ir a todas No 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 hay que ir a las reuniones de apoderados Y ahí tú planteas tu ¿Qué hijas? No, porque no Yo esto lo hago piola Ay, piola Lo estoy contando en la tele Se nota lo que está en la televisión No, no, no voy a estar No voy a estar ahí O con la otra mamá Te cuento Hablo con ciertas amigas del curso Para preguntar si no soy la única Y no, no soy la única Ahora ir a la reunión Les cuento que la profesora No, me muero de vergüenza Las veces que he ido Las pocas veces que he ido Eh No, no hablo mucho ¿Y no tienes grupo de WhatsApp? Tengo el grupo Pero no quiero entrar como en el Cahuina Y Ah, ya Aparte que preguntan tantas cosas Sí, es verdad O sea, preguntan tantas cosas Yo te juro Yo tengo un WhatsApp silenciado De uno de los grupos Del curso de mi hijo Y cada vez que lo veo Lo miro Tengo No te estoy deseando 750 mensajes Yo no sé que escriben tanto también Sí No, no escriben tanto Digo yo Atropeo Pero bueno Más que nada la mamá Lo que le explico A mi hija Le dije yo también Cuánta profesora tuve Que me decían Te va a ir pésimo Acá estoy linda Para todas las viejas Que me trataron pésimo en el colegio Aquí estoy Aquí está Y exitosa Profesional Exitosa Exacto Entonces uno en la vida Siempre va a tener gente Que no te quiere Que te critica Que te baja Tú sigue tu camino Sigue tu camino Sí, estoy muy de acuerdo Porque tú en cuántos colegios estuviste Yo estuve en seis, amiga ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis colegios! Seis colegios que tuvieron El privilegio Y el honor De tenerme a mí Oye, tu mamá ¿Cómo eres? Un colegio por curso casi Dios mío ¿Cómo eres? Pobre tu mamá Pensaban que nadie iba a salir nunca Te juro A mí Nadie da un peso por mí Cuando dije que quería estudiar teatro Me dijeron ¡Ya! ¡Ya! O sea, con tal que estudiara algo Bueno, ya ¿Cachai? No como los papás te dicen No, que teatro es difícil No, te voy a morir de hambre Igual que músico Te voy a morir de hambre No Tú puedes hacer otras cosas mejores No Ya Oye, manche Cuando te entregabas la libreta de notas Como era terrible ¿No? Yo sentía ese miedo helado Sí Que corría por mi espalda Y como gana ir al baño Aparte que el colegio de repente tenía ciertos ramos que no podía ir porque te podías echar uno Química Física Sí No, terrible Yo sufría con eso No, matemática, gallo A mí me sufría Sí, yo estaba eximida de inglés Porque busqué mi mamá, como yo soy disléxica Yo no podía estudiar inglés así que me eximí para tener uno menos Ah, te eximiste, pero por disléxica Por disléxica Chuta, nunca había visto eso que te eximí No, si yo me las busqué Mira, y el último año que estuve en un dos en uno También estaba a punto de repetir Y le pagué El tapizado al profesor de matemática Del auto Con mi platita Porque yo hacía comercial Entonces con mi platita Nadie que fui donde mi mamá Oye, dame plata Con la mía Y le tapizaste el auto Y él, claro O sea, le pagué, le pagué Un regalo al profesor Un regalo a mi profesorcito lindo que era Matemática Era el mismo de física y de química O sea, ella estaba salvada entre ellos Y tomé clases particulares con la de castellano Entonces llegaba a mi casa y yo así con la oncecita Entonces, ¿cómo te iban a rajar si ellos mismos te hacían clases? ¿De qué nota te ponía el de física? No sé, pero no repetía, amiga No repetí, salí de colegio Y chau, me saqué un cacho encima Te juro que estoy cortado Y eso le digo a mis niños O sea, ustedes son mucho mejor que yo O sea, mil veces Oye, pero tú en uno de estos colegios británicos Todavía hay muertos Porque el nivel de exigencia No, a mí no Yo no era para ese colegio Yo tenía problemas de concentración Tenía dislexia Yo era una compañía sensible Yo creo que tú eras floja más que esos problemas Bueno, pero era floja ¿Sabes que nadie estudiaba conmigo? También eso viene de la familia O sea, mi mamá ha sido sentada todas las tardes Con tanta paciencia Y enseñarme Pero la pobre tenía que trabajar a planar calle Porque ella era cosmetóloga Y tenía que salir a vender crema La pobrecita Entonces no tenía tiempo Sí, pero le estás echando la culpa a tu mamá No, no, le estoy echando la culpa Pero cuando uno quiere que un niño sea estudioso Uno tiene que enseñarle a entretenerse aprendiendo Ya, pero el niño tiene que poner atención en clase también Bueno, pero si yo tenía déficit atencional ¿Qué hago si nací así? En la época de nosotros Acuérdate que las mamás no estaban tan encima Como hoy día estamos sobre los hijos Con el tema del estudio Era otra cosa Era como Tenís problemas Estudiaste Te preguntaban Pues nadie te decía No, yo tenía profesoras particulares Ah, todo Todo Amiga, yo tenía un regimiento Entonces me tenían que ayudar Qué terrible Oye, ¿y en teatro coimías tú? ¿Cuándo estudiaste en teatro? No, en teatro No, ahí no coimías Ahí era idea No, ahí era de En arte plástica también tenía Profesor particulares No, en teatro Solamente coimías Tenía un amigo El Andrés Gómez En Historia del Arte Ya Ya Que él era muy bueno Ya Era culto Bueno, entonces nos mandaba a hacer trabajo al Al Andrés Gómez Al Andrés Gómez Nos invitaba a hacer trabajo al 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 museo Y le decía Amiguito, te invito a almorzar Ayúdame con el trabajo Ya, bueno Ya no le costaba nada Después nos íbamos a almorzar Ah, bacán Lo único, lo único Ya, ese ramo lo pasaste con Andrés Gómez Con Andrés Gómez El resto lo pasé solita Mira Qué bueno Claro Pagándole el tapizado al profesor de química Al profesor coimeándola A la profesora le daba un almuerzo rico Oye, espérate El colegio ese 2 en 1 Que no lo quiero nombrar Yo después era famosa ¿Por qué? Cuando yo después ya era famosa Ah, ya Me pusieron en el libro del colegio Yo llamé para que me sacaran inmediatamente Ese colegio ordinario 30 segundos Algo que pasa cuando viajas con tus hijos Es que cada año crecen Y crecen Pero el espacio del hotel Es el mismo Mejor un Airbnb Mejor más espacio Ya existía la colonia Ya, pero ¿qué te pasó? Te pusieron Que ellos a lo mejor se sentían orgullosos Que Francisca Merino Allí estudiaba en su colegio Y que ahora era famosa Claro Y me pusieron el libro del colegio Ya, y tú llamaste No, yo llamé Que me sacaran inmediatamente Que lo iba a demandar Por uso de imagen Me puse Me la saqué la Raquel Que tengo ahí ¿Y por qué lo iba a demandar? ¿Por qué te molestó? Por usar mi imagen Sin autorización Pero a lo mejor Porque el colegio era ordinario Pues Gaya Si no era el colegio inglés Pero te recibieron En esa época Yo no estaba así De asumida conmigo misma Yo me hacía la matía Me hacía la correcta ¿Cachai? Ya, pero dime una cosa Entonces ahí estaba mostrando Lilacha Contando que había salido Un dos por uno ¿Qué libro? ¿Qué libro del colegio? ¿Qué libro? Hicieron un libro Yo salí ahí Ahí con mi foto Como la alumna destacada Ah, alumna destacada Sí Pero alumna destacada de ahí ¿Y te sacaron del libro? No sé, no averigué No, pues no la pueden haber sacado Si el libro ya está editado Ya está hecho, pero Oye, pero da gracia Que hiciste un emblema Para un colegio Sí, lógico Y gracias a Dios Que terminaste en el dos por uno No, sí, yo sabía Que tenía que terminar Sí o sí Yo iba a terminar Como fuera pagando Haciendo lo que fuera Pero se ni nada Yo no daba más Con el colegio La reina la acoima Ay, qué pronóstico Oye, qué genio María Che Yo acoima era un profesor Es que me contó un compañero El Max Elicer Ya También está en el mismo colegio Pero no llegáis yo Porque ella estaba a nombre Que le mando un saludo Porque Max ahora viene En el Valle del Elqui Ah Que hizo un hotel precioso De carpa Ya Que se llama Mamayuca Para que lo vean Ahí el Max está fumando Todo de seguro Ya Mamayuca Mamayuca ¿Qué te hizo? ¿Te ayudó? Me dijo Pancha Te doy el dato Ya No le dije Estoy mal amigo Voy a repetir Me está yendo pésimo No sé qué voy a hacer Me muero Otro año más En este cuchitrita de colegio Me dijo Te doy un dato Pero no le voy a decir A nadie A nadie Júrame a nadie Mira Y lo estoy diciendo Mira Vos tenés que hacer esto Con el profesor de matemática Porque el mismo de matemática Es física y química Ah ya Y con los otros Toma clases particulares Ya Listo Fui y me acerqué El profesor Pucha necesito tomar clases La verdad Me puede ayudar Y como es Llegué a un arreglo Y pagué Y con las otras No me atreví Como hay coimear Porque yo ya tenía el dato Que este se aceptaba coima Con las otras Les pedí clases particulares Y si la profesora Que te va a tomar el exam Oye Como debe estar Te va a pasar Como te va a rascar Claro Amigos Como debe estar ese profesor Ojalá que no me nombre Ojalá que no me nombre No pero que sí Debe estar histórico No es que no me acuerdo el nombre Así que es desgraciado Estoy segura que lo habría dicho ¿Está vivo o debe estar vivo? No tengo idea Amigas Yo creo que si lo veo en la calle No me acuerdo ni siquiera su cara Fue hace tantos años Tengo 50 años Salía Mira Yo lo único que quería Yo ya tenía 18 y medio Yo dije Yo no puedo salir De 19 años del colegio Esa es una desgracia Yo a los 19 años Debo estar en la escuela de teatro Sí De todas maneras Ah pero se te cumplió Se me cumplió gracias a Dios O sea por haber salido de 19 No ¿No pasaste por el Marshall? No porque mi mamá No me quiso poner ahí Porque dijo que yo era muy inmadura Ya Y ya después repetí Yo estaba en el San Luis Laconde En el Bosque En el Dorado Partí en el St. George En el St. John's El de Moja Y así Oye pero dime una cosa Porque la generación de nosotros El Marshall Todos se iban para allá El Felipe Brown Estuvo en el Marshall El Felipe Camiroaga El Felipe Camiroaga También El Felipe Camiroaga Estuvo en el Santiago Colis Santiago Colis Después lo echaron en Marshall Terminó con examen en líquido Lo que pasa es que a todos No echaban Porque había una ley Que era fácil Expanderle la matricula Ahora no te lo podéis llegar Y echas Y ahí quebraron un poco Se fueron muchos colegios chicos Porque los colegios chicos Se alimentaban de los echados Exactamente Bueno nos fuimos para otro lado Pablo Sigamos nuestra pauta No 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 El tema de hoy son Las coimas Y las malas prácticas En nuestro país Con los profesores Con los profesores ¿Ya te soplaron? No el momento de la coima Mira me acuerdo bien poco Fue hace más de treinta y tantos años Pero ¿Cómo se lo planteaste? Yo hacía comerciales ¿Cómo se hacía la transacción? Entonces yo igual tenía mi luquita Ah ya Entonces no Me puse a llorar Que no daba más Que mi papá Mi mamá Le conté que yo tenía que trabajar Porque nadie me daba ni uno Que yo tenía que salir del colegio Porque quería estudiar teatro Y me dijo Ah vas a estudiar teatro O sea vas a ser famosa Si profesor Voy a ser famosa Pero no quiero estudiar teatro Para ser famosa O sea yo quiero estudiar teatro Por vocación Porque soy una actriz de vocación Ah Entonces Por favor ayúdeme Yo tengo que trabajar Si yo llego a repetir acá Ya no me van a volver a pagar el colegio Ayúdeme Me dijo ya yo te voy a ayudar Me pasó harta materia para estudiar Y me dijo bueno Esto igual tiene un costo y todo No se preocupe si yo trabajo Ellos sabían que yo hacía comerciales Ah te dijo esto igual tiene un costo Sí, tiene un costo No se preocupe cuánto necesita Y yo con mi trabajo se lo daba Creo que fueron como 60 lucas Ya y te dijo De la época O sea deberían ser ¿Cuánto? Harto 400 lucas Exacto de la época Y con esas 60 lucas te dijo Vaya o váyase directo a 10 de julio Porque me tapice en el auto No, no Él cambió el tapiz Después nos laíamos con el max Sí, le pasé la plata Sí, le pasé la plata En efectiva Pero mi plata con mi trabajo No me acuerdo Mira si con que me pusiera la nota para no repetir A mí realmente me daba lo mismo la nota O sea saliste gracias a un tapiz de un auto Exacto No, no gracias al tapiz del auto Bueno sí En realidad mi salón de Aquiles era matemática física y química Sí, pero gracias a tu amigo que te dio la idea No, gracias más Yo sufría en matemática ¿Tú? Yo sufría en matemática ¿Eres buena alumna tú, Raquel? Sí, yo muy buena alumna ¿Sí? Yo te acuerdo ahí el tema de las ecuaciones de primer y segundo grado Amigo, no tengo idea O sea realmente fue, o sea yo nunca aprendí esa cuestión Yo algebra media vida Yo nunca pude metérmela en mi cerebro Y pues geometría Pero para cobrar está ahí clarita Sí, exacto No, ahí estuviste bien Ahí te manejás con las matemáticas No, no, ahí sí que sí Ahí sí que sí Oye Bueno Justamente a lo que llamo Yo le digo a mis niños No te sientas Yo era un cero a la izquierda Y mira como estoy Tú mira tu camino No te compares con nadie Y haz caso omiso A cualquier situación que te baje la última La mentora Toda la razón Obvio ¿Quién diría que haya terminado siendo una coach De mucha gente? Sí Mira, actriz Mentora Mentora Comunicadora Madre Tántrica Autónoma económicamente Por lo menos de los 16 años Tántrica Coimera te faltó Coimera Además fui ¿Cómo? Dilexica Dilexica Ay, pancha de casa Mira y acá estoy estoica Después de haber sido víctima De una mafia de este país Acá estoy Mafia estupenda Parada Parada Orgullosa ¿Les cuento algo? Espérame, déjame dar consejo Después, espérate que hay un consejo Ya siempre me cortan mi tema Tú necesitas un panorama para este fin de semana Ingresa en chilecultura.gob.cl Y encuentra todos los panoramas culturales de Chile Porque la cultura es todo Toda la cultura en Chile Cultura Ministerio de las Culturas Las Artes y el Patrimonio Gobierno de Chile Chile avanza contigo Ya Ya, por pancha Oye, les cuento Mira, a todo esto El otro día Está entretenida hoy día Estoy súper entretenida ¿Te medicaste en la mañana? No, no, estoy más flaca Estoy a hacer deporte El otro día me encontré con uno de los hermanitos gelap Iban a Alonso de Córdoba De eterno, de lino Elegante Con una bolsa de compra de shopping Ojo Entonces, yo iba a mi auto Con mi plata seguro Yo iba a mi auto Y yo estaba a punto de decirle Oye Eh, Toño ¿Por qué no vas vendiendo los ternos? Porque después va a ir a andar de buzo en la cama y tan llávar Pero dice después No, poco elegante Poco elegante Andar gritando en la calle Eso no es fino No es fino Entonces me quiere callar Pero igual me reí Muy despacio Yo iba doblando de Alonso Corto hacia Bitaguna Sí, sí Y él pasó de eterno Como un italiano vestido Por lo menos yo creo que ha llevado un par de palitos encima Con una bolsa de shopping Imagínate Oye Haciendo shopping Y sus amigos Sauer ahí están en la cárcel Como dijo Jorge Alís No lo dije, pero lo pensé No lo dije, pero lo pensé Pero está bueno mi chiste No, no, no Estoy muy ingeniosa últimamente ¿A cuánto estuviste decírselo? No, estuve Lo que pasa es que me venía comiendo un sándwich Porque justo yo pasé por el cielo Milano Café A buscar un sándwich Estaba muerta, hambre Y ahora a las 3 de la tarde Ah, me tenía que venir a grabar Ya Y lo vi cruzando Y dije Pero quizás ¿Por qué no se lo dije? Si no, por ordenar Si yo no, a mí me da lo mismo El que irán cuando estoy Porque cada vez que digo como cosas así Como que Como que qué angustia Sí, qué malo Mejor ignorar La justicia se encarga Mejor ignorar Sí, mira Ya todo el mundo sabe lo que son Así que Antes yo le tenía que decir a la gente Pero ahora ya no necesito Es increíble la cantidad de veces Que te toqué en la calle Oye Estáis topado un montón de veces Ahora más que nunca Estacionamiento y cosas Ahora ¿Sabes qué, Panchita? Yo creo que hay algo que te falta Te tienes que ir a la India Sí ¿Te parece? Y te tienes que ir con Masai Travel 26 26 de marzo al 9 de abril Masai Travel India En la próxima salida Yo voy a ir a la India ¿Y ahí voy a ir en ese viaje o en el de enero? No, yo voy a ir con Galleguillo Galleguillo, ¿cuándo es, May? Todos están viajando en este lugar Sí, no, sí Oye, hoteles 5 estrellas Alimentación Guías profesionales locales Propinas incluía Entrada a los templos Todo, todo incluido con Masai Travel Si usted quiere más información Ingrese a www.masaitravel.cl Mira, ¿te gustaría de verdad volver a la India? Yo necesito ir a la India urgente Porque de verdad yo necesito sentir Un perdón profundo en mi corazón Bueno, esta puede ser la oportunidad Junto a Masai Travel Guías turísticos del más alto nivel Propinas incluidas Todo, todo ¿Cómo me voy a sacar foto ahí? No pagas entrada en ningún lugar Porque está todo incluido Pero Raquel, si tú dijiste Que no quería ir a la India No, pero ahora sí Porque me entusiasmaro ¡Oh, chao! ¡Me va a quitar el viaje! ¡Me va a quitar el viaje! www.masaitravel.cl Ahí encuentran todos Pero todos los detalles Para viajar a la India Tú te morir Lo sucia que es la India No sé si lo vaya a pasar bien amiga Pero hay que ir con otro switch Hay que ir con el switch espiritual Total Y es el que tiene Masai Travel Es el fondo Masai Travel De verdad que sí Además, uno de los lugares Que más quería Claudio Iturra Sí, ahí le fueron a dejar las cenizas Sí, yo quiero visitar ese lugar Ah, se las llevaron a las cenizas Sí, vamos a una pausa comercial Y regresamos ¿Les parece? Sí En este mes de la diabetes Disfruta de la libertad Con el nuevo sensor freestyle Monitores Y obtén también lecturas automáticas De glucosa en tiempo real Desde tu celular Lleva tu sensor de glucosa freestyle Libre 2 Plus A solo 34.990 pesos Hasta el 30 de noviembre En Salcobran y Salcobran.cl Recuerda que este producto Es reembolsable con tu Isapre o Fonasa Salcobran, la farmacia de la Teletón Bueno, anoche estuve trabajando En varios temas Porque yo me preocupo De traer temas que realmente Alimenten emocionalmente A nuestro público Mientras ustedes sean de viaje Andan en eventos Oye, cagué con el viaje a la India Pues iba a la Raquel Obviamente yo cagué Así que, Pablo ¿Con qué me voy a compensar? Porque hace dos años Me estás llevando a la India Pero, machita, eso se discute en pauta Estamos en el programa En resumida cuenta Yo me preocupé De traer temas realmente buenos Que de alto impacto Y que además Hagan reflexionar A nuestra audiencia Que hablas bien, gorda Hablas muy bien Te hace muy bien bajar de peso Sí, también ¿Sabes qué? De verdad Uno funciona mejor Con el cerebro Pero si la cabeza Te funciona mejor Total ¿No encontré más? Sí ¿Estoy moviendo la pata? No ¿Por qué moví la pata? De ansiosa Si ya me había comido Todo el día anterior Oye 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 Pero Además el ayuno Te ayuda mucho cerebralmente Sí Bueno El test La atracción Más allá del sexo ¿Qué tipo de atracción? A ver Mira Yo le voy a dar Un buen consejo El primer tipo de atracción Atracción sexual Eso es lo primario Lo que uno Ve a una persona Y le gustó físicamente Y se da un beso Y siente Pero te juro Vamos a sumar a ellos Amigo Tú y yo Sé que tú no la sientas Hace tiempo Pero mira Yo te voy a enseñar Pero es que yo No sé lo siento Pero yo llevo 10 años Voy a dar un dato Llevo 10 años Con la misma persona ¿Tan rico? Siento otras cosas ¿Cachai? Yo sé Pero ¿Qué sientes? Que el amor va evolucionando Y siento igual de rico Que al principio Pero como mucho más maduro ¡Ah! Te quieren el grudo ¡Ah! No, no Lindo, lindo Pero yo te voy a dar Un dato tántrico Después de mi tema Te voy a dar Un buen dato tántrico Para que tú vuelvas A sentir ese fervor Esa como adrenalina Cuando tú vayas a Miami Olvídate Yo estoy feliz No van a salir de la pieza No voy a salir de la pieza Pero maravilloso Pero no es tanta importancia Al sexo Entonces el sexo es ¡Saaaaa! ¡Saaaaa! No tanto Yo Ya lo viví Bueno La primera atracción El sexual Sí Eso sí Sí, es verdad Tiene que ver con lo físico Con qué te gusta Pero también puede incluir Otros factores Ponte tú la voz La inteligencia Lo que habla El poder Bueno Hay gente Ponte tú la Raquel Se fija en las manos De los hombros Me encanta Que tengan las uñas Yo me fijo los dientes Ah bueno Los dientes también Ya No tú te fijas Y esto Perdóname así Bueno Tiene que estar impecable Una vez satisfecho El deseo sexual La atracción Se termina Después de tres añitos Cuatro añitos Aunque a mí todavía me dura Porque yo soy tántrica ¿Cachai? Porque yo sé Hacer como vibrar Mi cuerpo Y se hacer Que el otro cuerpo vibre Estoy de acuerdo Pero por ejemplo Uno a veces Porque para todo Hay técnicas en la vida Señora Si usted está en su casa Y ya siente Que está con su mejor amigo Y es su marido Va a ver todas las técnicas Que le voy a dar de sexo Va a volver ¿Y esas técnicas Pachita ¿Tú las sacas de YouTube? ¿O por qué eres tántrica? A mí Yo estudié tantra En la India Tengo libros Ah Estudiar No practicar Lo he practicado Con mis parejas Pero ya estoy una maestra Ya a los 51 años Olvídate ¿Y tú eres la que le das clase A tu maestra? ¿A tu alumno? Tú das la clase A mi pareja No le doy clase a mi alumno ¿Nunca has tenido una pareja Que te haga clase a ti? No Es que el hombre chileno Está en reforme Para la cama Yo gracias a Dios Gracias a la Virgen Oye Gracias a la fuente Que es italiano Perdón ¿Alguien puede renunciarse aquí? Segunda frase histórica ¿Cómo vamos a hacer manos Para la cama? Son fome Y después se quejan Que uno dice Bueno ya No hay otra Si uno le hace el favor Prácticamente No No porque ahí está el error Oye segunda frase histórica De la pancha veneno El hombre chileno Es fome para la cama ¿También? ¿Tú estás de acuerdo? No estoy diciendo ¿Pero tú estás de acuerdo amiga? Hay excepciones Hay excepciones ¿Viste? Pero excepciones Sí Contar con los dedos De una mano Y sobran Hay excepciones Hay excepciones Hay excepciones ¿Quién va a ver? Yo quiero ofender a mi gremio Porque ¿Sabes lo que pasa? Que a veces Ustedes creen Que somos malos para la cama Porque ustedes no tienen ganas Pero cuando uno tiene ganas Y uno demuestra Lo que es en el momento Amigo si yo siempre tengo ganas De partida A mí me gusta Por ejemplo El hombre que es bueno para la cama No tiene que ver solamente con Sino que tiene que ver Con un buen preámbulo Y ese preámbulo Tiene que ser por lo menos A mi juicio Una hora ¿Sabes qué gordito? Te voy a salvar Porque te voy a salvar Así que piensa bien De una hora ¿Quién le creen a José Que hace un preámbulo De una hora? Una hora Es una hora y media Ya Ya Oye Perdón Audio Medical Empresa líder en el mercado Cuenta con la más avanzada Tecnología europea En audífonos clínicos Para pérdidas auditivas Y una atención personalizada Los 365 días del año Las 24 horas del día Y ahora ha creado Upray Un servicio que consiste En entregar su audífono antiguo En parte de pago Mire Usted lo lleva Para evaluación Y Audio Medical Le asigna un monto De acuerdo con el estado De funcionamiento Equivalente por supuesto A un descuento Para la compra De su nuevo audífono Audio Medical Cuenta con nueve sucursales Donde podrá consultar Por el nuevo servicio Aparade El que le entregará Seguridad Y rapidez En el proceso de compra Acceso a ofertas exclusivas Y la posibilidad De ahorrar En la compra De un nuevo audífono Ya lo sabe Audio Medical Ya Manchita Sigamos Ya Entonces ¿Cómo es el preámbulo De una hora? Sorpréndeme por favor A ver ¿Quieres que te lo diga? Cápame la boca ¿Quieres que te lo diga literalmente? Ya No, no Televisivamente Estamos en la tele Bueno De partida para mí Los besos son fundamentales Cuando tú dijiste esto El naso genial Y todo lo que incluye la boca También los besos Ya El beso es una conexión espiritual Entre una persona y otra De verdad Cuando tú sientes eso Y tú te das un beso Un buen beso Pero no un beso cagón No No ese es eso El beso con labios ¿Cachai? No el beso de teleserie No el beso de teleserie Ni tampoco eso Que te contaba la otra vez Esos besos que realmente Hay gente que tiene el labio así ¿Cachai? Y que tú no sientes el labio No A mí me gusta el beso sentido Uno Y eso La lengua Es un motor Transmisor De energía Por lo tanto La lengua hay que usarla muy bien No solo En los besos en la boca Sino que el cuerpo Está para besarlo completo ¿Cómo que va a estar Cantoña? Te estás sorprendiendo Te lo dije en serio Te estás Mira te escuché ¿Sí o no? Sí El beso está para Perdón El cuerpo está ¿Cómo se dice? Consentivamente Para besarlo completo Sin prohibir nada Mientras tú estés con alguien Que tú quieres Y esa persona Tú puedes O sea tú besas los labios Y de ahí Todo Los dos labios Pero Tenís que ser tan elocuente No No, no No podemos llegar a esto Tenemos que Que lata Estamos en vivo Poderíamos haber cortado esto No, no lo podemos cortar Pero Oye pero es que es lo natural Es lo natural Bueno En resumidas cuentas Lo físico es lo primero ¿Ya? Pancha Casi me atoré Más en otro viral La atracción sentimental Porque ya Cuando este hombre El hombre que tú elegiste O la mujer Te besó Todos lados Como dice el José Hizo un preámbulo De una hora Hacen el amor Maravillosamente Uno después lo mira Y se empieza a enamorar Pero por supuesto Después uno conversa No hay nada más lindo Que estar enamorado Es precioso Oye y otra cosa ¿Por qué uno tiende a pensar Hablando súper en serio ¿Por qué uno tiende a pensar Que la boca es Ya ok Para darse un beso en la boca Que lindo y todo O para ciertas zonas Como el cuello No La boca está hecha Para que uno disfrute El cuerpo de la otra persona Completo ¿Cachai? No hay vista Sabes que voy a tener que ir para la casa No de verdad En resumida Tengo todo loco en el switch Después viene la atracción emocional Emocional Ya Que en el fondo Uno hace conexión y match Desde las emociones Y ahí unido a la atracción emocional Viene la proyección de la pareja Esa es la que me gusta Perdón Tengo una duda ¿Qué pasa si en este Voy a retroceder al paso que yo te dije Los besos ¿Qué pasa si tú tienes una No tuviste esa conexión Que tú creías que ibas a tener Chao nomás Chao nomás ¿Cachai? Ah no si uno hace así Y no pasa a ir corriendo Entonces por ejemplo Tú lo viste Lo encontraste Es que ya no llegas ni al preámbulo ¿Cachai? Un gallo sexy Guapo Y llegaste ahí Y te diste cuenta que Sí po Terrible po Terrible Oye pero creo que tienes Tienes que hacer un consejo Efectivamente Quiero saludar Apoya chilena de beneficencia Que está cumpliendo 90 años Aprendiendo que tanto la suerte Como la beneficencia Se manifiestan de muchas formas Se manifiestan de muchas formas Siendo obviamente testigos de cómo ambas le cambian la vida a las personas Esto a través de todos los ganadores y ganadoras Que llegan a cobrar sus premios con gran alegría y esperanza Por una vida mejor Y también a las instituciones de beneficencia que reciben los aportes de Poya chilena Por eso en este aniversario El mayor deseo es Seguir contribuyendo a la suerte y beneficencia Por muchos años más Gracias Poya chilena Sí Qué bueno Oye una pausa Les parece Volvemos enseguida tal cual ¿Necesitas un panorama para este fin de semana? Te voy a dar un muy buen dato Ingresa en chilecultura.gob.cl Y encuentra todos los panoramas culturales de Chile Porque la cultura es todo Toda la cultura en Chile Cultura Ministerio de las Culturas Las Artes y el Patrimonio Gobierno de Chile Chile avanza contigo Listo para la mejor versión de tu sonrisa Este mes comienza tu tratamiento en clínicas dentales Implanet Con un 60% de descuento en implantes dentales Además evaluación sin costo Nuestra tecnología de punta y experiencia Garantizan resultados de calidad Agenda tu cita en implanet.cl Redes sociales o llámanos al 227-590909 Implanet, tu sonrisa es nuestra especialidad Pachita, seguimos Bueno, estamos hablando de la atracción maya del sexo para quienes se están incorporando Hay otra atracción que es muy importante Y que uno nunca debe perder Puede perder la atracción sexual Pero nunca en la pareja hay que perder el romanticismo Lo que decía la Raquel, eso se ha perdido hoy día a las nuevas generaciones No son románticas, son prácticas ¿Sabes que quiero tener un encuentro sexual con alguien? Aplicación Ay no, tan frío todo eso ¿Sabes que antes era lindo llegar a un lugar? Yo te echaba el ojo Eso es muy impersonal en cuanto yo Me acercaba, hola, perdona que te moleste Pero sabes que te encontré súper linda Esas son las nuevas generaciones Nosotros nunca fuimos así No, pero nunca se te acercó un hombre a decirte Perdona, te encuentro súper linda ¿Te puedo pedir el teléfono? Ay no, mira, ya si se me acercan mi amor ¿Te pasaba eso? Me encantaba eso ¿Te gustaba? Sí, me gustaba ¿Y se lo daba? Sobre todo cuando íbamos a pasear a Provencia los días sábados Bonito Sí, yo les daba el teléfono A los que me gustaban, sí Ahí también iba mi hermana A Provencia, claro ¿Y por qué te daba mono? Entre dos y media, uno y media ¿Por qué te daba mono? ¿Por qué te daba mono? Entonces, ¿cómo conocí a alguien si no se te acercaba? ¿Cachai? Porque eso para nosotros era súper penca De repente en una discoteca Hola, ¿sabes que estoy bailando con mi amiga? No me molestí Eso hacía yo Qué plata Así es Yo tenía un juego con mi amiga Era como mala Cuando íbamos a esas fiestas de colegio Las chicas Ya se me acercaba un gallo Estaba esperando ¿Quiero bailar? No, mira entero A ver, tu zapatilla Date vuelta No Mentira, qué pesada Malas, malas Qué pesada Era, hacíamos siempre la misma A ver Es que me tenías que hacer Tú tenías que hacer Insoportable No, insoportable Tú tenías que hacer Como de las típicas Yo pesada Minas insoportables Como cuica Pesada, güey Pesada Bonita, pero pesadita Pesada, pesadita Sí, porque te crees la raja Varias veces me pegaron Dos veces Una niña Del colegio Que me tenía mala Era mucho más grande que yo Me esperó a la salida del colegio Y me pegó un combo Y yo tenía los brackets Y te pegó Me pegó Me agarró el pelo Y me pegó Y sabéis que Aunque no te creas Yo soy peleadora Pero yo nunca Y como que voy a lo físico Como que las veces Que a mí me han atacado Como que trato de defenderme Pero como que Como que tenga Tenga unas manos de lana Si no No tengo fuerza Como que me viene Un miedo tremendo No, gallo No me puede defender Llega a lo peor Pero a ella la echaron Por peleadora ¿En serio? Sí, yo quedé así ¿Pero por qué te pegó por algo? Tú le dejaste al ojalá Yo le caía mal No, no le hacía nada De pura envidia Claro De que te tenía mala Me tenía mala Porque yo era bonita Y pesaba ¿Sabes tú? Porque la he mirado en menos Aunque yo también No era miradora en menos Pero tenía como una mirada perdida Que parecía pesaca ¿Cachai? No, pero es que tú Mira Si a la pancha Merino No la conoces Tú puedes dar una impresión De ser muy así como Muy pesada Muy pesadita La otra que era No fue compañera mía Pero estuvimos en el mismo colegio La gatita Pulío Sí Mandémosle un abrazo Un abrazo a la cata Sí, un abrazo grande Yo la fui a ver el sábado Pero está Es que está Con dolor Pero estoica Fuerte Quiere salir adelante Qué fuerte Así que Pero la gatita era ¿La gatita era parecida a ti? Peor ¿En serio? De partida era mucho más alta que yo Peleadora Uff Peleadora Chicos Tenemos que seguir conversando otro día Porque ya Se terminó el tiempo Si me sacaba el programa Bueno, otro día les cuento mi historia Del colegio con la gata Estuviste muy entretenida esta noche Como toda la noche Oye, pero no me dejaron Hablar todos los temas importantes Que les traje a la audiencia Queda para el otro día Y a Pablo Ojo, prometido La otra semana no te voy a mandar el guión Lo que queda Dejamos hoy día Que a Pablo Saluda a todos en tu casa Andrea también Estás muy bien más flaquita Un beso grande Nos aceptamos mañana Buenas noches Chao, que estén bien Buenas noches